Por ese palpitar que tiene tu mirada Yo puedo presentir que tu debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos tratando simular Tan solo una amistad mientras en realidad Se agita la pasión que envuelve el corazón Y que obliga a cachar Yo te amo Yo te amo Tus labios Toda rubia De rojo calmesí Un pares a bordurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marcho yo de aquí Para Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Tus labios Toda rubia De rojo calmesí Un pares a bordurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marcho yo de aquí Para Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo